¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión te traigo el complemento porque te voy a estar mostrando los productos de mi rutina, pero de noche. Ya te hice un video donde te estuve enseñando mi rutina de día. Todo lo que yo ocupo para el día te lo voy a estar dejando aquí como video sugerido. Bueno, pues te cuento que en esta ocasión también es un poquito extensa mi rutina de noche. Pero bueno, pues vamos a ver cuáles son los productos que utilizo. Y bien, pues empezamos por el desmaquillante porque es lo primero que yo utilizo. Bien, pues el desmaquillante que yo utilizo principalmente para los ojos, las cejas y los labios cuando traigo un labial un tanto potente es este de la línea Cronos de Natura. Es un desmaquillante bifásico que me encanta, me gusta muchísimo. Contiene 150 ml. Aunque es bifásico, no es nada aceitoso. Te retira muy bien las máscaras de pestañas a prueba de agua. También las sombras en crema, glitter, en fin. De verdad, es muy muy buen desmaquillante. Y súper súper recomendable. Y bueno, pues este es el desmaquillante que utilizo solamente para esa parte del rostro. Ya después utilizo este desmaquillante que también se los he enseñado ya en algunos otros videos. Es este que es un desmaquillante base aceite que es como, que es un bálsamo que viene así. Yo utilizo muy poquito producto porque este lo tienes que ir pasando por todo tu rostro y masajearlo y masajearlo y masajearlo. Es un desmaquillante súper súper bueno que también te ayuda a arrasar con todas esas bases de maquillaje, polvo, corrector. Todo, todo, todo lo que te pongas en tu rostro te ayuda a quitarlo muy muy bien. Y bueno, pues como les menciono, yo aplico en mi rostro. Empiezo a masajear, a masajear, a masajear. Ya luego pongo un poco de agua en mis manos. Y lo sigo masajeando y masajeando y masajeando para que me ayude a limpiar el rostro. Como es un bálsamo se empieza a hacer como lechita, se empieza a hacer blancuzco y te ayuda a retirar perfectamente bien cualquier maquillaje. Este si lo paso por todo, todo mi rostro a pesar de que ya haya puesto el desmaquillante bifásico en ojos, labios y demás. Y ya solamente lo empiezo a enjuagar con agua tibia y demás. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo este desmaquillante. Ya llevo como 2, 3, 4 tarros, no sé la verdad. Y bueno, pues este es de la marca Sibela. Este lo encuentras en la marca de Melaleuca y su línea de maquillaje y belleza se llama Sibela. Ya que me enjuague el rostro, retiré muy muy bien como que todo el residuo que me pudiera haber quedado de ese desmaquillante. Ocupo este jabón de limpieza facial de la línea de fases de Natura. La verdad es que me ha gustado mucho. Contiene 120 gramos y me gusta principalmente para la noche porque me ayuda a limpiar súper súper bien mi rostro para que no quede ningún residuo de maquillaje y demás. La verdad es que me ha gustado mucho. Hace bastante espuma y la verdad es que me va muy bien. Aparte de que tiene un olor bastante, bastante agradable. Ya que desmaquillé mi rostro, lo lavé, ahora sí vamos con la parte de hidratación y de cuidado. Y bueno, pues empiezo a aplicarme esta bruma que es de la marca Dr. Yard y se llama Cicapir. Y simplemente es una bruma facial hidratante. Bastante, bastante buena. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues esta es la primera que aplico. Ya que se sacó la bruma, ahora voy con este tónico que es de la marca Good Molecus. Y es el tónico de Niacinamida. Es un tónico bastante bueno. Me gusta muchísimo. Y este producto y bueno, todos los tónicos también se los mencioné en mi video de mi rutina de día. Lo aplico en la mano. Es decir, aplico un poquito aquí en la mano, junto y me lo empiezo a aplicar a toquecitos. Muy muy bien a toquecitos. Y también abarco el cuello. La verdad es que me gusta mucho también darle como que esos mimos al cuello. De igual manera, dejo que se seque perfectamente bien. Que mi rostro lo absorba por completo. Y aplico este tónico hidratante. En esta ocasión estoy ocupando este de Momiji. No me lo he terminado. Y eso que lo ocupo tanto de día como de noche. Porque necesitas muy poquita cantidad. Realmente no necesitas aplicar grandes cantidades para que tu piel lo absorba. Necesitas poquito. E irlo trabajando. Y bueno, pues este es un tónico hidratante. Que contiene 200ml. Se llama Matcha Latte. Y es de Momiji. La verdad es que este producto me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo. Tiene un olor bastante agradable. Y la verdad es que sientes muy, muy bien hidratada la piel con este producto. Y bueno, pues este es el tónico hidratante que aplico. Bien, aquí tenemos que hacer un paréntesis porque esta sería mi rutina un tanto más hidratante. No le estoy poniendo ningún ácido a mi piel. Y en esta rutina seguiría mi contorno de ojos que es de la marca Young Living. Se llama Rose Ointment. Y es este que está aquí. Este también yo se los enseñé en mi rutina de día. Y bueno, pues es un bálsamo que huele delicioso. Necesitas muy poquita cantidad. Te deja súper hidratada el área de la ojera, de los ojos. Y de verdad que me va muy bien. Este lo he estado ocupando todas las noches y me gusta muchísimo. Y ya que estoy en los ojos estoy aplicando este serum para el crecimiento de pestañas. Y este solamente aplico un poco en mi dedo. Y empiezo a pasarla por mis pestañas. El suero es para pestañas y es de la marca Coro Beauty. Y bueno, todavía lo sigo probando. Como ven no llevo ni siquiera la mitad. Y lo ocupo todas las noches. Después de ahí, ya que mi piel absorbió muy bien los serum y demás. Ocupo mi crema de noche. Que es esta de la línea de Cronos de Natura. Me gusta mucho. Siento que está hidratante. A algunas personas se les hace como un poco pesada. Y en algún momento yo también lo sentí. Pero como ya es para dormir, ya es en la noche y demás. La verdad es que ahorita la he disfrutado mucho, mucho, mucho. Porque mi piel en las mañanas amanece, bueno, súper, súper hidratada. Me encanta cómo se siente, cómo se ve. Y bueno, pues esta es la hidratante que ocupo todas, todas, todas las noches. Recuerden que la de la tapita gris es la de la noche. Y la tapita como cobre es de día. Y bueno, pues esta crema me encanta. De verdad es muy, muy buena. También necesitas aplicar muy poca cantidad. No aplicas tanta. Y distribuyela muy, muy bien por todo tu rostro. Y ya que estuve aplicando mi crema hidratante. Que ya la absorbió un poquito mi piel. Aplico este concentrado revitalizante de la línea de Cronos. Me gusta. O sea, es que esta es una delicia aplicártela. Es aromaterapia. Es tranquilidad. No sé. Me encanta, me encanta este producto. Y bueno, pues este ya lo aplico como finalizador. Y bien, pues esa sería como que mi rutina hidratante. Esta rutina la ocupo de dos a tres veces a la semana. Pero cuando voy a utilizar el retinol. Que normalmente es un día sí y un día no. Lo alterno solamente un día. O hay veces que sí me lo pongo seguido. Mi rutina es más o menos la misma. Al principio me desmaquillo. Me lavo el rostro. Y directamente paso al retinol. Como retinol estoy utilizando este de la marca La Roche Posay. Se llama Retinol B3. Y es un serum bastante, bastante tranquilito. Realmente siento que es un retinol bastante noble. No he sentido para nada irritación en mi piel. Y me gusta. Y también por eso me he animado a ponerlo seguido. Muy, muy seguido realmente. Y bueno, pues es un producto que me encanta. Me ayuda con las manchas, con las arruguitas y demás. Y la verdad es que me va muy, muy bien. Es muy probable que el siguiente retinol que adquiera sea un poquito más fuerte. No sé, creo que ahorita mi piel lo necesita. Pero bueno, pues este es el que estoy utilizando. Ya después de que aplico mi retinol, aplico mi crema hidratante en algunas ocasiones. O si no, en algunas otras ocasiones solamente dejo el retinol por sí solito. Y hay ocasiones en donde me gusta como que con sentir un poquito más mi piel. Entonces hago la misma rutina de desmaquillar, limpieza, lavado. Aplico mi bruma y paso directamente a este producto que es de la marca Eucerin que se llama Yaluron Filler. Nos dice que es un serum nocturno, que es un concentrado. Y la verdad es que me va bastante, bastante bien. Viene así en dos fases. Es decir, tú aprietas y sale un producto blanco y uno transparente que me dejan la piel. Y al otro día me amanece la piel impresionantemente. Me gusta muchísimo. Y bueno, pues este producto lo llego a utilizar solamente una, dos veces a la semana. Depende de qué tan cansada estoy y qué tanto me quiera esmerar en mi rutina. Pero normalmente hago estas tres. Ya sea la hidratación profunda, esta que es con el serum nocturno o con el retinol. Y bien, pues estas serían mis rutinas de noche. Realmente siento que son bastante buenas. A mí me han gustado. Todos los productos que te acabo de enseñar, obviamente los estuve comentando con mi dermatólogo. Él me daba su aprobación y demás. Es por eso que yo te digo que te acerques principalmente a tu dermatólogo. Le comentes las necesidades. Qué es lo que te molesta o qué es con lo que tú sufres en tu piel. Y bueno, pues yo la verdad es que estoy súper súper contenta con mis rutinas. Me han gustado mucho. Me gusta cómo se me ve la piel y me gusta cómo se siente. Les recuerdo, tengo 40 años así que ya no soy una jovencita. Y sí creo que requiero, pues un poquito de mayor cuidado. Una rutina un poquito más robusta, más espesa. Y bueno, pues esto es lo que ha salido a lo largo de estos años. Cuéntame por favor con cuántos de estos productos tú coincides conmigo. Cuéntame también qué rutina llevas. Si se me recomiendas algún producto. Espero te haya gustado muchísimo este video. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal. Hay un botoncito aquí abajo que dice suscribirse. Es completamente gratis. Regálame un dedito arriba, déjame uno o más comentarios. La verdad es que eso me ayuda muchísimo. Espero de verdad que te haya gustado mucho. Recuerda que tengo redes sociales. Que te las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye.